buenos días queridos amigos aquí estamos una vez más otro pequeño episodio de desde el himalaya con amor el sol está dando muy fuerte hoy esta mañana si encuentro bueno estando muy fuerte esta mañana buenos días desde el himalaya buenos días desde la india del norte de la india su luis fernando castro luis para vosotros nuestro humilde amigo y servidor trae más encantado de estar aquí con vosotros otra mañana desde el himalaya para hablar de espiritualidad y del amor porque no hay nada más que el amor y hoy quizás vamos a hablar de me gustaría hablar del amor de una relación con el sufrimiento pero el sufrimiento esta vez entendido porque el sufrimiento casi siempre es eso no la diferencia en la gente percibida evidentemente la diferencia entre lo que eres y lo que te gustaría ser porque es la causa de todo el sufrimiento y el amor te puede ayudar muchísimo a superar esos problemas espera que me pongo el estamos con él decía muchísimo frío por la mañana casi estuve pensando ahora está me a catarro algo pero bueno a ir como ahora como no hace un poco de calor bueno vamos a hablar del tiempo y de chorradas y vamos a lo importante lo importante hoy es que vamos a hablar del amor del sufrimiento pero el sufrimiento entendido como desde la perspectiva de esa diferencia que muchos perciben entre lo que son y lo que les gustaría ser porque hay un sufrimiento básico que es causado por un dolor un dolor obvio por ejemplo si te caes al suelo te duele si tienes una enfermedad que tiene síntomas dolorosos te duele vale eso son cosas obvias que producen un dolor obvio directo que no gusta pero que tiene una explicación no es lo más difícil de sobrellevar lo que es realmente difícil de sobrellevar en el día a día para muchos para muchos para millones de personas es ese dolor sordo ese sufrimiento soterrado interno constante terrible que tiene que tiene por esa diferencia que su mente percibe entre lo que ellos creen que son y lo que a ellos creen que les gustaría hacer lo que son los gustaría hacer ahí está como se diría en términos cinematográficos el origen del mal ese es realmente la causa de sufrimiento más común que existe y que destruye a muchísimas personas que no son capaces de de convivir de coexistir con esas diferencia percibida por ellos por su mente entre lo que son y lo que les gustaría ser entonces ahí en esa diferencia esa especie de carencia carencia que es creada por la mente y para estas personas es real entonces esta carencia origina nuestra carencia percibida origina dolor sufrimiento ese descontento porque no tengo esto porque no soy esto porque no soy capaz de llegar aquí porque no todas estos y si y porque yo no y por qué tengo que conformarme con esto si yo podría ser esto porque los demás tienen esto y yo no es la mala forma más común más corriente es la forma mayoritaria de sufrimiento eso es lo que la diferencia entre lo que eres lo que te gustaría ser sea real o no esa diferencia no es real porque pero para mucha gente es real ellos lo creen así viven en la mente viven en un estado transaccional y comparativo y parece que siempre tienen algo que hacer porque la mente no te deja tranquilo la mente no es feliz si no te da algún tipo de objetivo de actividad de queja de tengo que ser algo no no tienes que ser nada la realidad es que solamente tienes que ser esto es una cosa que muchísima gente no entiende como que es que sea sí sí sólo ser sólo ser es una de las cosas más difíciles que hay porque tienes que relajarte y en cierto modo es rendirte pero en el sentido positivo del término no es ningún tipo de rendición en términos militares o de renunciar a nada no es simplemente que aceptas la vida tal y como es cuando aceptas la vida tal y como es pues dejas de tener problemas y entonces eres y cuando eres todo es más fácil y fluido ya el problema es cuando quieres ser algo y tu mente te empuja a salirte de la realidad en la que estás la realidad normal en la que estás para creer ser algo además no podemos ser nada es una auténtica mentira lo único que podemos hacer es ser esto es muy difícil de entender para la mayoría de la gente lleva tiempo ya mucho tiempo y requiere pues cierta experiencia tener la mente abierta tener cierta familiaridad con las doctrinas espirituales con la meditación entonces puedes llegar a entender de algún modo que no necesitas nada es cuando te dejas ir emprende es el camino de la aceptación la aceptación es cuando tú no necesitas luchar con la realidad la realidad es lo que es y tú no la puedes cambiar lo único que puedes cambiarte es a ti mismo y cambiarte a ti mismo en realidad no quiere decir que tú te puedas cambiar a ti mismo que eso también es en cierto modo imposible lo único que puedes cambiar es tu actitud hacia la realidad hacia hacia la vida y cambiando tu actitud hacia la realidad y hacia la vida cambias todo el mundo cambia cambias tú no necesitas nada es todo distinto el no rendirse es rendirse pero no en el sentido militar de la derrota o el de ahora ya no hago nada me tiro por la ventana ya no voy a trabajar más no 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 rendición en el sentido de aceptación de dejar ir esos deseos esas ansias esas imposiciones no esas imposiciones de la mente que no lleva a ninguna parte esa esclavitud terrible tengo que hacer esto tengo que ser esto mañana tengo que hacer esto todas esas ansias de control deja el control no tienes que controlar nada lo menos cuanto menos controles más vas a controlar en realidad en la vida no se puede controlar nada ni puedes llegar a ser nada entonces el mayor éxito que puedes tener en la vida es simplemente no ser nada simplemente ser es ser algo es terrible es terrible es una farsa es una mentira es la rendición a los deseos más básicos de una mente tiránica cuando la felicidad es la superación y la trascendencia de la mente de los deseos de los objetivos de todo eso tú necesitas ser nada no necesitas rendirte en el buen sentido del término rendición como aceptación porque aquel que acepta es capaz de amar el que acepta es capaz de amar y el que es capaz de amar ya no necesita ser nada me tienes tú necesitas ser nada tu único que tienes que hacer es ser y siendo eres feliz no necesitas nada más de hecho no se necesita absolutamente nada más allá de agua comida y una cama para que no te llueva o te mate el viento un rayo por la noche y cuatro trapos para cubrirte pues no necesitas más el resto es completamente superfluo esto no quiere decir que tengas que renunciar a comodidades ni cosas por el estilo pero mira ser consciente de que no necesitas nada y de que simplemente lo único que tienes que hacer es ser es maravilloso emprender el camino de la atención plena de la consciencia de saber quién eres y de que solo necesitas ser de que necesitas aceptarte a ti mismo y de que tú no tienes que imponerte nada no te impongas nada y todo esto de los objetivos el quiero ser algo quiero ser no sé qué voy a ser esto voy a hacerlo todo eso es tiranía esclavitud de infelicidad si quieres ser como los demás tan infeliz y tan sufriente doliente y moliente como los demás empieza a decir quiero ser esto quiero ser lo otro me pongo este objetivo voy a ser esto voy a ser lo otro mañana voy a hacerlo de más allá no necesitas nada de eso no se necesita nada solo tienes que relajarte y dejar que la vida fluya cuando la vida fluye tú fluyes y todo va mejor ese estado de fluidez del que he hablado muchísimas veces que es absolutamente magnífico en el que no necesitas nada eres amor puro eres parte de dios dios es parte de ti comprendes la realidad y eres porque no se puede en el mundo en esta vida solo se puede ser no hay nada más solo se puede ser que vas a hacer nada no te impongas misión imposible 1 misión imposible 2 misión imposible 3 esto es tonterías olvídate tu vida no es una misión ni es una lista de tareas tu vida no es un horario ni es un olvídate trasciende todo eso no tengas miedo de nada ten valor ten valor sé valiente genuino auténtico acéptate a ti mismo acéptate a ti mismo podrás ser y aceptarás a los demás serás capaz de amar y tu vida será maravillosa magnífica más allá de cualquier descripción con las con estúpidas palabras de un lenguaje que en realidad no necesitamos este tema sea de las palabras más allá del lenguaje más allá de la sabiduría más allá de la perfección más allá de todo simplemente siendo tú porque sólo tienes que ser tú y ser tú es simplemente ser simplemente ser es amar es aceptarse pero aceptarse es tan difícil para muchos para la mayoría no se aceptan no saben cómo cálmate y acéptate duérmete en los brazos de la aceptación duérmete dentro de ti mismo despiértate hacia adentro renace hacia adentro deja de buscarte y te encontrarás tú eres dios dios eres tú acéptate y nada más no hay otra resolución en la vida que puedes hacer el único que puedes hacer es aceptarte o no aceptarte los que no se aceptan no aman son infelices y no les gusta que la realidad no sea como ellos quieren en sus sueños y sus proyecciones mentales y sus bucles mentales viven atrapados en trenes de pensamiento están todo el día viviendo en el interior de su mente y de su cabeza con pensamientos obsesivos bucles mentales pensamientos circulares no viven no viven eso es esclavitud sufrimiento depresión ansiedad ya malo que más da ya sabéis todas las palabras esas y no puedes salir de ahí a veces al no ser que realmente quieras cambiar que quieras cambiar de verdad porque también hay gente que se siente como hablaba el otro día súper confortable dentro del sufrimiento y aman el victimismo y tienen una gran adicción al dolor se sienten cómodos dentro del sufrimiento tienen miedo a no sufrir están traumatizados obviamente muchos así por eso salte de ello acepta empieza a aceptarte empieza a amarte medita no es tan difícil puedes hacer lo que te da la gana simplemente tienes que aceptarte y ser ni siquiera tienes que ser tú mismo es ser porque ni siquiera hay que ser algo ni convertirse en algo ni llegar a ser algo tú no tienes que transformarte solo tienes que ser la mejor transformación la transformación más absoluta la metamorfosis más plena y más satisfactoria que puedes tener es cuando simplemente dejas de querer cambiar y te aceptas tal y como eres es convertirse en Dios ni más ni menos y se puede hacer yo soy un señor de la coruña de 50 años así que ya ves y lo he hecho mira que me costó pero se puede hacer si lo he hecho yo ¿por qué no lo vas a hacer tú? yo no soy un dios ni un mesías ni el profeta del Líbano ni nada por el estilo no soy una persona con notables faltas e imperfecciones con lo cual si yo lo he hecho posiblemente tú también lo único que necesitas es querer ir por el buen camino si necesitas ayuda en ese sentido yo te la puedo dar tengo bueno a lo largo de años de experiencia de mis viajes de mi vida en las montañas de mis pequeñas cualidades de ermitaño y de personajes trafalario del mundo espiritual pues he desarrollado un pequeño un pequeño conocimiento unas pequeñas técnicas algunas cosas que son muy útiles y eso pues siempre estaré dispuesto a compartirlo con la gente para que puedan para que puedan mejorar para que puedan transformarse y la mejor manera de transformarse es no transformarse es simplemente aceptarse la mayor forma de cambio el cambio más grande que puedes tener en tu vida es cuando te aceptas madre mía menuda diferencia porque cuando te aceptas el cambio o sea es maravilloso es el único cambio real que puede haber eso de querer cambiar es más de la trampa es la misma trampa es querer ser algo cuando quieres cambiar es ser algo tú no tienes que cambiar el único cambio que es es aceptarte aceptarte ser tú y la única manera para aceptar la vida es aceptarte a ti mismo aceptarse a sí mismo es amarse a sí mismo amarse a sí mismo de verdad tú no puedes amar a nadie si no empiezas amándote a ti mismo amándote a ti mismo eres capaz de amar a los demás entonces la vida es distinta es la vida de diálogos interiores de plenitud de entendimiento intuitivo de la unidad absoluta es paraíso es nirvana es iluminación porque el paraíso es ahora no es dentro de 40 años cuando te mueras de manera física quiero decir porque la muerte no existe a no ser el cuerpo sí efectivamente muere o deja de funcionar la carcasa el envase el cuerpo sí muere pero a otro nivel no la muerte no existe eso es simplemente transformación y cambio pero bueno mira que la felicidad el paraíso el nirvana la iluminación la aceptación la erradicación del sufrimiento que es ese verdad la iluminación es la erradicación del sufrimiento es aquí ahora no tienes que esperar no hay que esperar nada lo que hay que hacer es aceptarse ir por el camino del amor absoluto de la aceptación absoluta y todo irá bien créeme he visto algunos milagros conmigo y con otras personas es posible solo tienes que aceptarte no es fácil no es fácil estás en el sillón ahí pretendiendo ya si mira ahora me bajo una aplicación en ios o en android y me acepto no no eso no funciona así si bien no es súper difícil tampoco es súper sencillo si eres perezoso y vago no lo vas a hacer vas a seguir sufriendo punto y punto como siempre que se le va a hacer no es ningún problema si no quieres aceptarte pues no te aceptes y ya está sigue sufriendo y si quieres en ese sentido cambiar en el sentido bueno cambiar no es cambiarte la mayor transformación como he dicho viene precisamente por aceptarte tal y como eres por amarte tal y como eres por entender la realidad absoluta de esa manera vencer vencer a la mente trascender la mente vivir en la consciencia vivir en la atención eso es el verdadero nirvana en el momento presente aquí ahora no mañana ni dentro de 40 años ni cuando yo sea ni no 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 mira no no tienes que rezar ni hacer promesas ni ofrendas ni ser buen chico ni buena chica mira lo que tienes que hacer es aceptarte acéptate ya ¿a qué estás esperando para aceptarte? como sigas esperando no vas a aceptarte no esperes ni un minuto tu felicidad está ahí la felicidad auténtica la auténtica felicidad que es más allá de la felicidad es la verdadera dicha más allá del placer una vida completamente distinta que como he dicho muchas veces es que es imposible ser descrita de una manera lingüística pero no se puede ni verbalizar ni de escribir con palabras por mucho que te eche el rollo no te puedo decir la maravilla lo increíble lo inefable es no se puede explicar es inexplicable es inexplicable aceptarse aceptarse es algo misterioso maravilloso y es eso aceptarse implica renunciar de una manera natural para siempre a querer ser algo y de esa manera tú lo que haces es que eliminas ese en inglés gap en español pues llamarlo diferencia así que es entre lo que tú crees que eres y lo que tú crees que deberías ser ahí es donde está la infelicidad para la mayoría y eso es todo erróneo porque la mayoría de la gente no sabe lo que son entonces ya parten de un error de base y tampoco tienen muy claro lo que quieren ser entonces si tú si las dos coordenadas en las que tú basas tu vida son erróneas pues imagínate estás entre simplemente nadando entre ilusiones y ficciones conceptuales pensamientos proyecciones bucles que no van para nada son imágenes falsas es como si creas estas imágenes en un generador de imágenes de inteligencia artificial y vaya mira una una mariquita se me ha posado en el brazo es increíble espérate ay bueno la he echado ahí un poquito con con calma para que no se haga daño pero bueno ya ves pues eso es maravilloso mis queridos amigos les deja de decir ay yo quiero ser esto yo quiero ser lo otro es que no soy feliz basta simplemente tienes que aceptarte querido amigo querida amiga queridos amigos y amigas solo tenéis que aceptaros no es fácil pero es posible acéptate y elimina el sufrimiento no te aceptes y estarás ahí con la mayoría de personajes en el club universal de los infelices y los sufridores salte de ese club y abraza la felicidad eterna la dicha el amor y un mundo de posibilidades infinitas que no se pueden ni expresar que no te puedes ni imaginar porque está más allá de la mente gracias a Dios porque lo mejor de la vida no es racional es todavía un misterio rompe los límites los estrechos y opresivos límites de la lógica y de la racionalidad abraza lo intuitivo lo espiritual trasciende la mente acéptate a ti mismo no estés atrapado por conceptos olvida la ideología y conviértete en un dios o una diosa es tan fácil bueno no os digo más hoy no es rollo que chao pero bueno aquí estamos queridos amigos en estos bosques del Himalaya y os puedo decir que os quiero mucho aceptaros lo antes posible por favor los que no lo hayáis hecho evidentemente no esperéis para qué vais a esperar para aceptarse para que vas a retrasar tu felicidad empieza ya bueno cuidaros mucho os envío muchos besos y un fortísimo abrazo desde Himalaya con amor Luis ¡eh! viva el Himalaya viva la espiritualidad viva la atención y viva la aceptación me acuerdo muy fuerte Gracias por ver el video.